Hace un poco me quedé en un marido de dos Parece que hice cucheros Con los primeros tequilas que me tuve Tienen las diez Pero las pues Quiero las once Y me quedé otra vez Como a las doce Perdí la pose Y estoy a punto de correr detrás de ti Llego a la una Que por fortuna De dos a tres quedé inconsciente y me dormí Como a las cuatro Yo de otro rato Y me puse descortés Llego a las cinco Y este domingo Me hiciste falta Otra vez Y no canto porque sé compadre Si no puedes ahogarme Como a las doce Perdí la pose Y estoy a punto de correr detrás de ti Llego a la una Que por fortuna Que por fortuna De dos a tres quedé inconsciente y me dormí Y como a las cuatro Como a las cuatro Llego a la una Llego a la una Y me puse descortés Y me puse descortés Y me puse descortés Y me puse descortés